Tenemos una clara manipulación de mercado dentro del token de XRP porque hemos visto un movimiento muy raro esta mañana y además tenemos la confirmación de una venta realizada por Ripple Labs. Te voy a estar dando todos los detalles en este nuevo vídeo porque la verdad que lo que ha pasado esta mañana es preocupante. Fijaros, el precio se ubicaba en los 64 centavos y en prácticamente en minutos, el precio o incluso segundos, el precio había caído hacia los 61 centavos. Hemos tenido un pequeño repunte en el gráfico hacia los 62, incluso hemos estado un pelín mejor. Bueno, prácticamente la misma marca en la cual nos ubicamos en este momento. Pero todo ha sido de repente mientras Bitcoin seguía con su recuperación. Parece ser que las ballenas están vendiendo muchas altcoins para depositar sus fondos dentro de Bitcoin. Si nos vamos aquí al mercado, ahora vamos a ir con la noticia de la liquidación, esta venta que se ha realizado dentro de Vistam, pero este movimiento lo ha realizado la fintech Ripple. Podría ser por esas ventas del suministro circulante, o sea, de los 200 millones que nos han devuelto al depósito de garantía, los están vendiendo, parece ser. Fijaros, aquí tenemos el mercado y vamos a entrar, por ejemplo, en el gráfico de Solana. Solana, otro que ha sufrido este gran batacazo. Aquí se ve también como el precio empieza a caer. De hecho, XRP ha levantado cabeza, pero Solana sigue estando en las mismas. Y no solamente, como te decía, el token de XRP. XLM también de Stellar, pues ha sufrido prácticamente el mismo movimiento. De un momento para otro cae el precio y vuelve a recuperarse. También si nos vamos aquí y ponemos Matic, también Matic ha visto el mismo patrón. Como te decía, parece ser que aquí lo que estamos viendo es una clara manipulación del mercado que quiere que nosotros vendamos nuestros tokens para que ellos los compren porque estos movimientos son injustificables para mí, por lo menos, que se haya realizado esta liquidación de forma instantánea en muchos gráficos, excepto Bitcoin, porque si nos vamos a Bitcoin, vais a ver conmigo como no ha sufrido esta liquidación. Sigue con su recuperación. Parece ser, como te decía antes, se está desviando el fondo desde las altcoins hacia Bitcoin. También tenemos esta otra noticia que podría justificar la corrección que hemos visto en el día de hoy, aunque realmente no tendría por qué afectar. Te voy a decir el por qué. Fijaros, dice millones de XRP enviados a Vistamp a raíz del aumento de precios de XRP. Pero una cosa no cuadra porque esta transferencia ha sido realizada ayer y la caída de precios ha sido hoy, esta mañana. Entonces, esta liquidación fue antes, ¿vale? Antes del colapso, pre-colapso que hemos tenido hoy. Bueno, tampoco es un colapso, pero oye, que hayamos caído desde los 64 hacia los 61, no es que sea una gran pérdida, sino la forma en la cual cae el precio. Fijaros que ha empicado y vuelve a rebotar. Y todo esto, pues no tenemos una explicación de por qué ha sucedido. Parece ser, como te decía antes, que las ballenas están vendiendo las altcoins para depositarlas dentro de Bitcoin y Ethereum. Aquí tenemos esta transferencia de 24 millones que está valorada en casi 15 millones de dólares que han sido transferidos desde una billetera desconocida. Parece ser que está también asociada con Ripple Labs. Aquí abajo lo tenemos. Fijaros, dice, los datos proporcionados por el explorador Bitom muestran que el fragmento de los 24 millones se envió a Vistam desde una billetera vinculada a Ripple Labs. Podría ser el ODL o podría ser también las ventas que realizan cada mes de ese depósito de garantía, ¿no? Se había liberado 1.000, habían devuelto 800, quedan 200. Podría ser que de esos 200 millones hayan vendido unos 24 millones y les quedará aún pues una cantidad más o menos de unos 175 millones, ¿no? Para vender. Entonces, claro, aquí tenemos alguna justificación, pero claro, como te decía, por hora no cuadra con esta corrección bastante inesperada. Porque justo en ese momento el precio estaba bastante bien en los 64, estábamos a punto de romper hacia los 65 y, boom, tenemos aquí una corrección bastante grande dentro del gráfico del token de XRP. Por eso os comentaba que la manipulación en el mercado es real. O sea, es que tenemos una manipulación, pero repito, no solamente para XRP, la tenemos en muchos gráficos, os lo acabo de enseñar. Las altcoins están siendo saqueadas por las ballenas, por los inversores institucionales para depositar esos fondos en Bitcoin y Ethereum, porque es lo único que nos cuadra. El precio de Bitcoin no ha corregido, pero sin embargo, estas altcoins sí que lo han hecho. Así que nada chicos, esperad hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.